Se crea un nuevo régimen en el que se cree será una buena destinación de los recursos de hidrocarburos. Por medio de esta nueva ley, dentro de la constitución del actual gobierno, se requiere hacer un llamado de concientización debido a la experiencia vivida en la ciudad de Barranca Bermija, esto producto de la contaminación que nace dentro de la ciénaga de San Silvestre, entre otras. Nosotros hemos dicho claramente que en la cadena productiva petrolera, un elemento de mayor impacto ambiental y de mayor contaminación es precisamente la refinación de hidrocarburos, contaminación en aire, en agua, nosotros somos claro ejemplo de 100 años de hidrocarburos, tenemos la ciénaga Miramar destruida, contaminando el río Magdalena, el Caño del Rosario, pero no vemos en efecto que toda la riqueza que se produce en Barranca Bermija, que se refina 250 mil barriles diarios de combustibles, seamos compensados en materia de regalías. Con el fin de ser recompensados en materia de regalías, se realizan nuevas estrategias que favorezcan este tema ambiental, con la ilusión y espera de poder alcanzar un cambio positivo dentro de estas actividades. Por tal motivo, presentamos una proposición que consiste en el 1% para los distritos y municipios que realizan actividades de refinación petroquímica de crudo y gas, el cual se destine de acuerdo al volumen de producción de cada entidad territorial para compensación ambiental, proyectos de desarrollo y el turismo. Esto quedaría en el texto constitucional, fortalecería las arcas municipales de Barranca Bermeja, porque nos permitiría que los barranqueños gozáramos de regalías directas. Y tiene antecedentes importantes, desde el 74 con Pastrana Borrero, mediante el decreto 1246, hablaba del 2.75% para Barranca por compensación. Esta propuesta se ha socializado y se ha expuesto a diferentes partidos políticos en el que se debe recalcar que este tema y esta problemática no distingue color o apuestas políticas.